Cada tres años, los mejores regatistas del planeta toman parte en el desafío oceánico más duro que existe. La Volvo Ocean. Uno, dos, tres. Es un pecho. Para la edición número 12, siete equipos partieron de Alicante a España para cruzar cuatro océanos y cinco continentes durante nueve meses. Es la prueba de resistencia por excelencia con la que sueña todo regatista profesional. Es un reloj de la cabeza. La flota está compuesta únicamente de Volvo Ocean 65, un barco diseñado para aguantar las condiciones más duras, por lo que la competición es más reñida que mucha. Y esto lleva a las circulaciones al límite. Veinticuatro horas al día y siete días a la semana, pelean con tormentas y desafían a la naturaleza en todas las flotas. Para las circulaciones, solo hay un pequeño margen entre ganar una etapa... Fantástico, nos sentimos en la cima del mundo, muy orgullosos de mí. Primera historia, bien, muy bien. O perderlo todo. No me lo puedo creer, no me puedo creer que esto no esté pasando. Esta es su historia. Tras 25 días en el mar, la etapa 3 de la Volvo Ocean Race llega a su fin. Ha sido dura y la falta de viento junto a la navegación costera han mantenido a los equipos constantemente alerta. Dongfong Race Team ha conseguido lidiar con la presión y mantenerse en cabeza casi toda la etapa. No ha sido fácil, pero el equipo franco-chino está decidido a cruzar la línea de meta en su puerto base, Sanya, en primer lugar, colocándose así primero en la general. Seremos primeros en el ranking general de la Volvo Ocean Race. Bien, están muy bien. De vuelta en puerto, los doctores de la regata se preparan para examinar a los tripulantes según van llegando. Voy a preparar nuestra zona. No es nada sofisticado, es solo algo de papeleo y las básculas. Esta es la oportunidad que tenemos el equipo médico de estar con ellos, hablar un poco y ver si tienen problemas, molestas de algún tipo, lesiones, enfermedades mientras están a bordo. El duro trabajo y la dedicación acaban compensando y Charles y su tripulación son recibidos como héroes al cruzar la meta en casa. Los menos favoritos se han convertido en los líneas. Un gran ganador para esta etapa. Sin ninguna duda. Tres ganadores diferentes en cada una de las tres etapas. Está muy bien. Llegar a la salida como ganadores, Dong Feng Race Team, es que no les podía haber ido mejor. Tras haber quedado segundos en dos ocasiones, Dong Feng Race Team está ahora en lo más alto del podio. ¡Felicidades! ¡Bien hecho chicos! Lo habéis hecho muy bien, realmente bien. Ahora, venga, pasad una pelea de encima. No se trata solo de recopilar datos, sino de información de cada uno de ellos individualmente al llegar a puerto. Es probablemente nuestra única oportunidad de tener un cara a cara con las tripulaciones y de detectar esos pequeños problemas que podrían ser pequeños o que pueden ser pequeños en el barco, pero que podríamos evitar que empeoren o al menos hacer algo para que no vuelvan a aparecer. ¿Ninguna lesión? No, gracias. Estoy bien. Fantástico. Deshidratación, enfermedad... No, nada de deshidratación. Esta ha sido muy... No, nada de nada. Nada de nada te causa problemas. No, nada de nada. Me gustó sobrellevar el estrés de la regata. ¡Malek, tenemos estrés aquí! Bueno, estrés, sí, mucho estrés en esto. Todos los regatistas están de acuerdo en que mantenerse en cabeza es mucho más estresante que ir a la caza, sobre todo en aguas peligrosas como las del Estrecho de Malacca. Una pesadilla. Nada de viento. La velocidad vella del barco hasta cerca de cero. Una pesadilla para el líder. Vivir bajo tensión semana tras semana afecta seriamente a la salud en general. Si a ellos se suma la deshidratación y el calor, entonces el cuerpo corre serio peligro como un fallo renal. Cuando se pasa mucho tiempo en el mar, mantenerse hidratado es muy complicado para los regatistas. Beber lo suficiente es difícil y cada vez tenemos más problemas de deshidratación y temas relacionados con eso. También hay problemas de piel, porque ahí fuera el agua es salada y claro, no pueden siempre limpiarse con agua dulce, así que la piel se irrita y ese tipo de problemas son predominantemente los que estamos teniendo en esa etapa. ¿Has podido hacer muchas comidas diarias? No, dos máximas. ¿Y has podido remate con snacks? Sí, sí. ¿Has tenido algún dolor? No, no. ¿O algún dolor de cabeza? ¿Crees que ha podido hacer el sol? No, no, no. Por lo que nos han contado, parece que no ha habido nada importante. Obviamente ahora están contentos porque han ganado, pero los dos que han se caminado están bastante bien. Basado en chequeo médico, la tripulación vencedora puede por fin pasar tiempo con sus familias. Bueno, todo el mundo piensa que esta es la regata más dura del mundo. Para mí lo más duro es dejar a mi familia atrás. Y uno de los mayores placeres de la Volvo es cuando están aquí, en la línea de llegada. Es también el momento de comer algo fresco y sabroso después de tantos días en el mar. Hace 21 días que solo tomamos comida biofilizada. Está muy, muy bien comer comida fresca. Además, son las circunstancias perfectas para reflexionar sobre su gran logro. Hace un año llegamos aquí y encontramos a algunos negatistas chinos. Comenzamos a entrenar y no fue tan fácil por muchas razones. Luego fuimos a Europa y ahora estamos de nuevo aquí, liderando a la general. Y hemos ganado una hectárea en casa. Para Dongfang Race Team, ganar en China es fantástico. Es increíble. En la línea de meta, el director de la regata, Jack Lloyd, está impresionado por el gran logro de este joven equipo. Se pusieron delante hace bastante y han navegado por aguas muy, muy complicadas, con condiciones muy difíciles. Y han mantenido la calma, que hace que su victoria les sepa aún más dulce. Creo que no han cedido ni un segundo. Finalmente, después de una gran etapa, Abu Dhabi Ocean Racing consigue un merecido segundo puesto. Vale, vamos a realizar la meta ahora. Dongfang hizo una gran etapa y ha conseguido una gran victoria. Básicamente, no la pegamos juntos desde la primera semana. Así que un segundo puesto sabe victoria. Han sido muy constantes y seguro que están contentos con su resultado y de seguir en el podio. Así es como ganas esta regata. No tienes que ganar cada etapa. Solo tienes que ser regular y eso es lo que han hecho Charles y Dongfang. Los barcos que siguen en el agua pelean sin descanso por la tercera posición. Creo que aún están a una milla o así el uno del otro. Así que todo depende de cómo pasen este último tramo. Veremos quién aparece por la esquina primero. Es el equipo turcoamericano Team Albimedica quien consigue su primer podio de la Vuelta al Mundo. Muy cerca, unos 100 metros. 30 minutos después, Maffre llega en cuarta posición, menos de dos minutos por delante de Tim Brunel. Brunel está llegando a la línea ahora. Bao está un poco deprimido para dejar que un par de barcos se colaran entre él y él. Eso que le complica un poco de los casos. Por supuesto, estoy un poco decepcionado. Es un punto muy valioso que hemos perdido en un par de minutos. Pero creo que hemos manejado muy bien. Así que, no vamos a ver. Más tarde es el barco 100% femenino Team SCA el que llega a San Luis. A pesar de su última posición, la actuación de Team SCA ha sido buena. Y la mañana siguiente, su entrenador Brad Jackson, tres veces ganador de la Volvo, aprovecha para mejorar aún más su rendimiento. Chicas, probablemente ya sabéis dónde habéis perdido unas millas por aquí y por allá. Pero creo que, en general, estáis progresando. Ya sabéis las cosas que no queríamos hacer en esta etapa y que hemos hecho en otras. Creo que lo hemos conseguido. Creo que la etapa tres ha sido única. Sí, bastante complicada en los estrechos, teniendo que esquivar los barcos y las redes de pesca, troncos de árboles y todo tipo de cosas. Pero pienso que, en general, ha sido una buena etapa para nosotras. Si miras el resultado, vale, sí, es una sexta plaza. Pero, en realidad, nuestro rendimiento está claro que ha mejorado. Hemos conseguido estar con la flota y esa era una de nuestras prioridades para esta etapa. Ha sido así durante siete o diez días. Así que eso es casi la mitad de la etapa y es una gran diferencia respecto a las etapas no y dos. Al salir de la virada conectaron con algo más de presión que nosotras y no la vimos al tener que ir un poco más bajas al principio. Y ellos se engancharon y nosotras nos descolgamos. Vosotras os fuisteis por la derecha directamente y volvisteis sin nada, ¿sabéis? Tenemos un grupo de chicas fantástico. Tenemos diferentes orígenes y acumulamos experiencias y conocimiento a bordo y estamos intentando unirlo todo y darle fondo. De las etapas que hemos hecho, puedes ver que estamos mejorando cuando me pasa el tiempo. Así que creo que tenemos que seguir moldeando el equipo. En este caso hemos pasado entre 24 o 25 días, 12 chicas en un barco de 65 pies. Hemos acabado últimas, pero cuando nos bajamos del barco el ambiente era genial y todo el mundo da 100%. Así que si podemos seguir así y mantener el nivel de energía y motivación que llevamos hasta ahora, entonces todavía se va a poder ver mucho más de nosotras. Pero ahora toca descansar y ponerse al día con los seres queridos. Vamos a llamar a mi familia en Wyoming, a mi hermana pequeña que tuvo un bebé antes de ayer, antes de que llegara a China. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío, es un bebé! ¡Ay, Dios mío, es un bebé! Te veo más o menos, estás un poco borrosa. Intenta levantarla para que vea lo pequeña que es. Como Charles antes, Sara siente que estar tan lejos de la familia es uno de los contras de la regata. Muchísimas gracias por llamar. ¡Sí, os quiero! Pásatelo bien, ¿vale? Ok. Vale. ¡Adiós! 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 A veces es muy duro estar lejos. Siempre he estado fuera, para todo, ¿sabes? Es como, eso es un tipo de típico, ¿sabes? Es frustrante y es lo que piensas. Es cuando solo quieres verles, solo quieres ver al bebé, internet no funciona. No podemos realmente oír a los demás. Así que se corta y tampoco nos podemos oír. Así que es un poco frustrante. Pero bueno, luego cuelgas y te das cuenta de lo lejos que estás. Sí. No es bonito. Es suena. Tras pasar más de cuatro semanas en el mar, los barcos por fin están a salvo amarrados en la marina de Sanya. Aunque ha sido una etapa con viento suave, han tenido que superar muchos obstáculos, especialmente en la zona de Singapur. Ahora le toca al astillero ponerse a trabajar y dejar la flota lista para la siguiente etapa, o clan. ¿Cuántas velas has hecho hoy, James? Parece que me vas a acabar con todas. Doce, creo. Doce. Diez o doce, algo así. ¿De cuántas? ¿De setenta? Sí. Tras dejar su casa y su familia en Australia, Nick y su equipo ya están concentrados en el trabajo. Los barcos aún están en el agua, pero ya hay muchas reparaciones con las que pueden empezar. Sobre todo porque durante la última etapa varios barcos sufrieron roturas en sus velas, lo que podría haber causado cambios en la clasificación general. Lo que podemos hacer mientras se sacan los barcos del agua son las velas, así que estamos a tope con ellas. Ya hemos reparado la gran parte de las roturas. El trabajo con el casco y el mantenimiento comenzará mañana. Tras haber navegado por el estrecho de Malacca, una zona con residuos en el agua y otros obstáculos, los barcos pueden haber sufrido más daños en sus cascos de lo que es habitual. Seguro que habrá pequeños golpes en el casco bajo la línea de agua en los barcos, pero los submarinistas de la mayor parte de los equipos ya lo han mirado y ninguno tiene nada serio. Nada que no podamos reparar en 24 o 48 horas. Así que los barcos volverán al agua perfectos. Después yo cojo un avión a Adelaide para ver a mi familia y espero que la casa ya tenga un buen dentro. Pero aún quedan muchas cosas por hacer antes que de comienzo la etapa 4. Los barcos están ya fuera del agua y el personal de tierra y los equipos pueden inspeccionar el casco y buscar cualquier posible daño. Como puedes ver aquí hay algunos arañazos y lo mismo pasa más arriba. Así que los chicos van a hacer algunas reparaciones. Pero lo más importante, por supuesto, es que lo dejemos todo bien listo, que no tengamos turbulencias en el agua. Mauwe, que acumula años de experiencia en la regata, está impresionado con la resistencia del Volvo Ocean 65. Hasta ahora, sin problemas, sin un mundo. Está muy bien, porque antes de la regata hicimos 17.000 millas. Creo que hasta ahora desde la salida hemos hecho otras 18 o 19.000. Y la estructura del barco es muy buena. Vemos la diferencia con los dos 70 del pasado, con los que te pasabas el 60% del tiempo reparando cosas. Los barcos están muy bien construidos. Quizás son demasiado resistentes, pero es bueno para la regata. Por suerte, sin problemas graves, el astillero y los equipos pueden concentrarse en el mantenimiento rutinario. Para pulir el barco, primero teníamos que lijarlo. Y en última instancia ponemos la capa que hace que la superficie brille. Justo antes de entrar el agua, ponemos una sustancia llamada maglub, que básicamente mantiene la grasa fuera del casco, para que haya tanta como en la última etapa. El astillero está a cargo del mantenimiento, pero a los equipos les gusta también encargarse de sus propios barcos. Creo que tenemos a tres hombres que deberían estar de vacaciones, pero se han quedado para que el barco vaya mejor. Lo que es bueno, porque así, cuando tienes un problema a bordo, puedes tratar con él. No solo el barco, sino también el equipamiento necesita de reparaciones, entre muchas otras cosas, siempre de acuerdo con las reglas de la regata. Estamos empaquetando para la siguiente etapa, lo cual no es fácil, porque se nos permite llevar un peso limitado, 550 kilos por barco. Esto incluye cosas como la ropa, objetos personales u otras cosas así. Así que tienes que repasar las áreas para tener una lista de diferentes objetos en cada bolsa. Luego, las tenemos que pesar. Es mucho trabajo en cada etapa. Dos días completos. Esta bolsa pesa 22 kilos, y hay un peso máximo permitido por bolsa de 25 kilos. Es porque tenemos que mover todo por el barco, de favor a estribor cada vez que miramos. Tras luchamos, o baja o sube el viento. Hay que mover la carga, así que a veces bajamos 800 kilos por las escaleras, y luego lo sacamos a cubierta con las velas. Así que es mucho trabajo. La regata puede ser dura con los regatistas, pero Njeti cuenta con una ventaja, y es que su familia viaja con él e incluso trabaja con él. Estamos comprometidos y nos vamos a casar al final de la regata. Nuestras familias están muy contentas, especialmente mi madre. Siempre me empujó a hacerlo, así que sí, nos vamos a casar. Mucha gente me pregunta, ¿dónde está el anillo? ¿dónde está el anillo? Y les digo, yo navego, no puedo llevarlo. Es bastante difícil, sobre todo en las salidas, cuando él se va, y tú tienes que ser la profesional, la fotografía, y olvidarte por un momento de tu relación con alguien que está a bordo del barco. Creo que me estresa un poco no estar con él. Aunque sé cómo funciona todo esto, aún así, hoy día lo veo con una perspectiva diferente. Cada tres horas estás pendiente, claro, salvo por la noche, perdón. También soy la primera, junto con algunos miembros del equipo de tierra, en ver el barco en las llegadas. Y eso es emocionante como fotógrafa, pero también como novia es muy bonito ser la primera en verles llegar. Las escalas permiten a los regatistas descansar y a algunos de los equipos entrenar aún más en cuanto los barcos están listos para volver al agua. Estamos preparando las dritas y las velas. Tenemos un entrenador con nosotros, así que estamos repasando temas de navegación. Queremos sacar el mayor provecho hasta el hecho de tener a alguien como Tony Butter aquí con nosotros. Así que será un día largo, y ojalá la sigamos partiendo. Cuanto más navegamos, más áreas encontramos en las que necesitamos trabajar. Hay cosas con el A3, cosas con las ceñidas también. Tenemos a Tony Butter aquí con nosotros, así que tenemos su perspectiva de todo. Lo que está bien, es fresco. No ha navegado mucho en el 65, pero sí lo ha hecho en muchos otros barcos. Y al final está muy bien tener su opinión sobre estas cosas. Estamos contentos de tenerlo con nosotros. Me gustaría aprovechar para concentrarnos en las velas. Creo que podemos dejar el J1 guardado en la broga. Hoy estamos viendo maneras de primar algunas de las velas. Creen que han tenido problemas con eso. Así que vamos a mirar y darles diferentes ideas. Veremos si podemos hacer que mejoren algo, y darles más opciones el día que salgan al agua a competir otra vez. Eso lo pueden probar en el barco y ver si les ayuda. Estaría muy bien ver los J1 que salgan a los chicos. Creo que es absolutamente necesario que alguien nos dé un nuevo punto de vista. Podemos hablar entre nosotros mientras navegamos y volver a comenzar. Está bien tener un par de ojos frescos, especialmente si son los de alguien como él, que ha hecho la regata tantas veces. Su opinión es muy valiosa, y es genial oírle proponer cosas nuevas. Sabemos que tenemos una deficiencia con nuestra velocidad en algunas áreas, y estamos intentando reviviarlo con Tony. Son muy sinceros con su rendimiento, son competitivos y parece que tienen mucha camaradería, y están trabajando duro para ser mejores. Y la única manera de hacerlo es con la experiencia. La están adquiriendo, son competitivos, quieren ganar. Si miras a los otros equipos, han navegado juntos muchas veces alrededor del planeta. Nosotros hemos hecho tres etapas, así que creo que es natural que orgánicamente tengamos deficiencias, y empezar a distribuir bien nuestro capital está muy bien. Todo el mundo se siente bien, y el equipo está trabajando muy bien. Sentimos que es uno de nuestros puntos fuertes ahora mismo, y necesitamos continuar así y confiar en ello. Creo que algunos de los equipos más fuertes sienten más presión para hacerlo bien, y eso nos podría dar la oportunidad para atacar. Tenemos que seguir y colocarnos en una posición donde podamos capitalizarlo. Subir al podio ha permitido al equipo turboamericano saborear la victoria por primera vez. Los regatistas más jóvenes siempre han sido un pilar de la Volvo Ocean Race, algo de lo que es consciente un lobo de mar como Bauerbeck. Creo que está bien que los más jóvenes tengan la oportunidad de subir a estos barcos. Ha sido una curva de aprendizaje muy cerrada al principio, pero creo que es normal para cualquier chico joven que se sube a este barco por primera vez. Hay que aprender de los veteranos, y al principio hay una gran desigualdad entre unos y otros, entre los experimentados y los novatos. No tienen mucha experiencia, y cuando decimos algo nunca lo ponen en duda, y eso es lo que me gustaría cambiar. Así que cuando opinan que con esto tengamos razón al 100%, que se podría hacer de otra manera, y eso es lo que pasa cada vez más, y es realmente bueno. Tiene que haber una plataforma de comunicación que vaya en dos sentidos. Tenemos nuestras ideas y podemos compartirlas con los otros chicos, y quizás hagamos algo con ello, o no, es una buena idea o no lo es. Todo consiste en aprender, y no solo para los dos más jóvenes, es para todo el equipo, incluso para mí. Yo sigo aprendiendo con el día gracias a los otros chicos. Consiste en aprender, tienes que seguir aprendiendo. También consiste en enseñar y en encontrar inspiración. Bo es único, es un tipo único. Cuando le conoces es muy fácil llevarse bien con él, y hablar con él, convivir con él en un barco. Me entiendo muy bien con él, tenemos una relación muy buena, sabemos qué esperar de él, y cuáles son las responsabilidades del barco. La adición patrón-tribulante siempre existen. Louie ha timoneado de manera natural desde el día uno. Rokas sigue siendo el chaval al que tenemos que entrenar de vez en cuando, pero con Louie puedes apagar los instrumentos, y puede llevar el barco a un tránsito. Rokas sigue mirando los números, y no ha cogido la sensación del barco al 100%. Todavía está en esa transición, son muy buenos en un barco pequeño, pero aún es duro para ellos. Lo va pillando poco a poco, y en cualquier caso cómo ajusta las velas, y cómo se lleva con los chicos. Eso es lo más importante que tenemos ahora mismo. Nos lo pasamos muy bien entre nosotros, incluso cuando tienen el día libre, se van a la playa y hacen cosas juntos. Eso es algo en lo que los jóvenes han crecido mucho últimamente. y eso es lo que los jóvenes han crecido mucho. Así que sí, son top guys. La semana que viene, las tripulaciones intentan aprovechar la escala en China. Viejos amigos y nuevos rivales se ponen al día, y es el momento de volver a decir a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.